Bueno, estamos acá preparadísimos ya, porque Rosana y Mónica nos van a enseñar los pasos. Y Juancito y Estelita, ¿están listos ustedes? ¡Sí! ¡Listísimo! Bueno, Rosalita, vamos a recordar, entonces, cuándo es el evento. Es este sábado 26 a las 9 de la mañana, así que a levantarse temprano. ¡Bien! Pero es para una buena causa. Acuérdense que es para los regionales, todo a beneficio de nuestros atletas. ¡Súper! Así que vamos a estar divirtiéndonos, ayudando, zumbando. Es para todos. ¡Me encanta! Bueno, señor Mónica, vos sos la estructura de los chicos. Sí, una de las estructuras. Sí, vamos a visitar varios grupos y también van a haber muchos sorteos, muchas sorpresas también. Así que no se tienen que perder, nada más 20 mil guaraníes y es abierto para todo público. Vení, Juancito, ¿tienes algo que decir? ¡Todo un seto! ¿Qué? ¡Todo un seto! Bueno, vamos a bailar ahora, así que por favor, señor director, vamos a mostrar bien el paso. ¿Estás listo? Atendé los lentes. Atendé los lentes. ¿La facha? La música, por favor. A ver, la facha. Mostrame una pose facha. Ahí está. ¡Ay, mi vida! Ahí está. ¡Ay! Bueno, vamos a bailar ahora. A ver, momento, momento a bailar. 7 8 1 2 2 3 4 5 7 6 8 1 2 ¡Vamos! 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 ¡Dale, Juanchi! ¡Vale, ahí está el paso! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Juanchi! ¡Vale, Felita! ¡Qué grande este tipo! ¡Maldito es el mío! ¡Amigas! ¡Ahhh! ¡Bien ahí! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Me the sponsors! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aquí vengan los campeones! Falta el final. Juanito venía acá adelante. El final, el final. A ver la pose final. ¿Como una música más? Sí. Así un poquitito de la música. ¡Vamos! ¡Abrazo, brazo, brazo! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte un aplauso para todos! ¡Qué capo, Juan! ¡Feliz pronto! ¡Un abrazo! ¡Aquí! 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 ¡Un abrazo! ¡Sí! ¡Cuidado que no nos caigamos! ¡Qué capo soy! ¡Bravo! Bueno, salúdala y a la gente de la tele. Sí. Y invítale que el sábado se vayan a verte. ¡Sí! Váyanse todo el sábado, decíles. ¡Sábado! ¡Le esperamos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Muy bien! Bueno, gracias chicas. Gracias por todo. Gracias, Silvi. Y bueno, tenemos que ir a un corte y vamos bailando, señor director. ¡Sí! Vamos bailando. Bueno, así nos vamos al corte. ¡A bailar! ¡A bailar!